Y tenía los materiales para una pieza En estos mismos momentos te envidio De vacaciones Que sabroso La vacación solita no es muy Warfare De vacaciones No, dímelo a mí Esas vacaciones Esas vacaciones no son Warfare Porque yo soy yo nada más Isabel Entonces es como que Acumula trabajo para cuando vuelva a reventar Recuperando todo el tiempo perdido Es el costo del ascenso Por lo menos el ascenso Esos son los ascenso de ahora Porque yo me acuerdo de los ascenso de mis papás Los ascenso de antes eran ascenso de verdad Por lo menos cuando mi mamá la ascendieron de gerente Cuando era comercial La diferencia brutal No sé qué pasó Se supone que la idea de un ascenso es que Mejor Que tengas un trabajo de mayor responsabilidad pero menos carga Exacto O sea, el aumento en el dinero es por la responsabilidad El grado de su responsabilidad que tienes que asumir Porque si para trabajar más no es un ascenso Es literalmente, mira, me consiguió otro trabajo Que accedí a su sesión Porque claro, no es lo mismo O sea, cuando al final a ti te están pagando más Por hacer menos Es porque esos menos que estás haciendo es por temas importantes Exacto Y el riesgo que corre Estás más cotizado o algo así Y el riesgo que corre se la cagas es que Es más grande pues Porque es como Si tú eres el gerente de Polar Y se para la producción de harina pan Las pérdidas de la compañía Las vas a correr tú Un huevón Y tú te vas a botar En cambio si tú eres un huevoncito o no O sea Exacto La tendencia a cometer errores es mejor Es más malo Ahí es cuando yo me pregunto Porque yo gano tan poco Yo no paso un incidente Y listo papá La fábrica no produce Bueno Ganas tan poco también Es un tema de Me imagino oferta y demanda Como que no ha habido Como que una queja colectiva A no ocupar esas plazas ¿Sí me explico? Entonces siempre van a conseguir Si lo quieran hacer ¿Cómo va a haber una queja Con el país sin competencia ni nada? Si todas las ofertas son iguales Por eso Porque eso también es una vaina Porque ni siquiera se puede cumplir Libre mercado Porque Así el gobierno no pusiera regulaciones Si todos los cochinos empresarios Ponen todo Igualito Mira únete a la misión ¿Ya comiste lo he? Hace un rollo Sí pero loco Yo me uno Pero si me dicen que vamos a matar Para armarme Un derecho Salvo aje Nah Están locos Dragón ¿Pero qué debil es el loco? Nos cagamos entonces ¿Ah? Está cagada la boca La cagabaza Ese es el contrahielo El rayo Primin Y Draco Pero cuál es el principio Entre tantas estrellas Cada vaina Tres y tres Tres y tres Rayo y qué con su dragón Dragón La vaina dice La vaina dice Que es irónico Que sea débil A su propio elemento Sí Igual que el de billón Normal con el dragón Vaya y rey O sea rayo y dragón Al tres Las dos pegan Oye loco Que chimbo El archivestia de Kirin Pega menos que mi hacha El sello dragón Ah pero es que tiene Mucho más filo Pero esto tiene Sello Tiene sello Y le puedo meter Dos vainas No vale Qué pasó Y con rato A ver Aquí El propio astral normal Quien esté libre de pecado Que tire la primera milleta Sale el aguas Y tira un peñón Ahora está buena Ya que Espera 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 Voy a proteger Oye Porque lo que viene Son puras expediciones Mira vale Exacto Ahorita Es que si viene El momento De hacer expediciones Ahora sí Porque es que literalmente No te queda de otra Porque todas las misiones En tierra del destino Son expedición No hay misiones ahí Son expedición Si no podemos Estás averiguando Sobre los monstruos De verdad Adolfo Que ahora literal Estás averiguando De los monstruos Pero de verdad Pues Este Que les iba a decir Yo Les iba a decir Una vaina Oye Oye Que no queda El culvetarón Vale Cuando salga Porque yo No sé si vieron Mi cajito Que está bien bonito Cuando salga No sé si viste Que el evento Se acabó Sería bastante Si culvetarón Vale Esto Vale Bush Le también Mi armadura Bien bonita Y hay unos eventos De nivel bajo Que también Me gustaría hacer Y esta misión Que es Una opción alta La tenemos que bloquear ¿Qué es esto? ¿Dónde sacaron esta misión? Una investigación Ah Una investigación Te he capturado Lo visto Pero me ignoro Está diciendo a mí Que yo siempre He capturado Todo Un pase irónico Pues Mírame 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 Adolfito Mírame 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 Las tetotas ¿Qué te hiciste La del vampiro? Mira ¿Qué armadura Es ese chico La del vampiro? Mírame Es la de Teotra ¿No? Teotra Con pieza El culvetarón No me acuerdo ¿Cuál es el culvetarón? Pero para antes Ah Que está hablando ¿Cuál es el culvetarón? Que se acabó El evento Bueno vamos Porque después De esta me desconecto Muchacha Bueno Yo te voy a andar Hablando Claro Tú me tienes Ya arrecho Primero Háblame Claro ¿Qué coño Vas a hacer tú Con tu Te vas a desconectar Para nada Después de esto ¿Cómo? Te vas después De esto No Te estoy vacilando Vale Pero un coche Una vainita ahora Porque se ponen maluco Ya me tienes Arrecho Con tus vainitas Porque me desordenas Mi horario Chico Me tienes Finado ya Yo no le desordeno A nadie Mano Cada uno es libre De Horarear Lo que tienen Que horarear Nada a nadie Ah bueno Porque eso Es maluco Es Joder No tomas en consideración La vida de los demás Mierda Mueve esas nalgas Es lo que Que está ese tiempo Está jugando Está jugando Con el derecho Tú y yo Está con el Gol Tú está jugando Con mi derecho Está conmigo También viniendo De para acá Mira Pero está aquí Luis David ¿Por dónde fuiste? Está aquí literal Esa cola Esa cola Que parece un jamón Hermano ¿Qué es eso? Papá Dios Es que ahora No tengo Antigrito Como chino Ay que fina la velocidad al comer La peluza es rápido ¿Pero dónde te vas mi rey? Loco Están viendo Que les puse Poción de armadura Y Vaina Si Yo también Tengo vaina a distancia Que bien Vale No no Pero yo me la tomé Yo me la tomé Y como tengo La armadura compartida Si Si Pero es el 30% La mía es el 30% De efectiva Porque tengo Un punto Nada Vale Mira como lo bambule Hermano Cuidado Excelente Viene ese Te ha empezado Lugarón Ivano Me viene excelente Marico Mira como Chamo Mira lo que me quito Me mató Ese no Te mata Le doy Te cura Si Ya me curé Este huequito Es lo que Primil Mierda Y me está cubriendo Hermano Pero Primil Loco Pero por qué Tú eres así Porque quería ver Si me podía cubrir Quería ver Si me podía cubrir Te vi Te vi También cuando Te mataron Ayer ¿Qué pasó ayer? Ayer no pasó nada Andate cubriendo Como un loco Bueno Quería ver Si el escudito Aguantaba La turno 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 Ayer me cubrió Unos coñazos Bien puñados Con el escudo Así que no me andes De retando Ya lo soltó No loco No loco No loco Siempre tan molesto ¿Quién coñuelo molesto? ¿Ustedes lo lloran a ver esto? ¿Puñuelo? Siempre tan molesto Ese es el catch Uy Pero tengo la comida tan bajita ¿Ole? Siete La La Gumana La La Es Munica ¿Señál ¿Quién La Su Cuón El Su Voy Se Dale, dale, dale Eso Otro, lol, me dio para darle a otro Dale, dale, dale Lo dudo, menor Me dio para meterle dos shots Excelente Aprovechá el buff Mira, lo envenenaron Los chacalacas Sí Sí, los chacalacas Chacalacas, le echaron bola, vale Pues ahí, la mejor manera de estomparlo es teniendo la capa temporal oeste Que no te tumba El problema de aquí es de dónde lo estompas No, es que te molesto, no te puedes tampoco Ah, verdad Que como lo vi Y para el desapo, aprovechense para el desapo Para el desapo aquí Allá va No, ahí no le va a dar No, pero ya viene para acá seguro Se va a enfocar en Luis David Ahí no Claro, no solo efecto Por ahí hay otro Justo por donde se acaba de lanzar Ahí Lo aflojo Le estoy pegando 100 con cada golpe al ventilador Sí que está flojito ya Pero él se va a aflojar el alcohol Ya va No, no, no Miren, aprovechen Aprovechen aquí ¿Qué? Tráiganlo para acá No, no, no Tráiganlo para acá Eso Ven, ven, ven ¿Le está pegando? Me comió Me comió Me agarró Bueno Mira, mira Le está pegando Le pegó 1000 El cuerpo espil de Miguel Digo, el cactus de Final Fantasy Sí, sí, sí Lo, 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 lo Amigo del coño No le puedo pegar mucho Porque se lo llevaron para allá No, no, no lo llevamos No llega Me comió literalmente No, loco Pero Te vas a pelear con la rata O qué vas a hacer Pero este es el pego, loco No tienen su pelea territorial Pero tampoco te dejan pelear Bueno, si no se van a pelear Lanzo boñillo, brother Mira de aquí Ya, ya, ya Vete Ah, completo trabajo Mira esta vaina Pero es que mira como mata Mira, cuáles son los que se vuelven más fuertes ¿Qué comió? ¿Qué comió? No No, no, no Se puede comer esa dicha ¿No? No sé Cuando ellos dijeron No, evita que coman Yo no sé qué come Me imaginé A patrullos y vainas así Pero Que se la vaina Draco el loco Así que luego te pegué más Draco Tiene que pelear en esta agüita Eso, dios Tiene que pelear en esta agüita Atrás de la piedrita Yo, ay, me moncaramé Mira, puse trampa Ayúdame Uh, puro Oh, justico Gente para acá Cayó en la trampa, muchacho Dale en la cola A ver si la probamos para ti Le grito a la cara también Pero es que nada, nada como se mueve Mira, me moldeó Sí, sí Es que la pantalla también vibra demasiado O sea No, loco, pero qué Móndatele No está fallando ese gancho En una vaina tan grande Móndatele Mírense ¿Por qué a morder? Sí, sí Ya, pero sé que está pendiente De Luis David Porque si lo agarran En un combo de King Más nada Como la rata Lo que no te agarre Chavo, pero se ve Es burda de fino El efecto de la espada De Adolfo Ah, cuando Hago la coñazo Que sale un poco de rayo Sí, sí Sí, no Y pega divino Eh, yo voy a aprovechar De ir para el campamento Miren, no No, no No lo dejen descansar Porque se va con menos Kelvin Exacto ¿Cómo subimos, coñazo? Mierda No lo podemos dejar tranquilo Realmente dale, 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 dale Si se va uno Se tiene que ir nada más uno Es necesario ¿Dónde estoy? Montaje, creo No Estoy aquí Pero me he juguado Como que, no sé Esperando algo Ajá Se le rompió algo Sigue echando Sigue echando Con la espalda Sigue echando Con la espalda Sigue echando Ya me quedé Tengo nada más Una sola trampa Que la voy a guardar Para la cual Ay, me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Por lo que quito Ah, y si yo me curo En el potenciador De Adolfo Los curo a todos A ver, ganó Imagina que se girara Que diera la vuelta No mancilla todo De Panaje Esta armadura Es muy yuca Con eso De compartir La curación No Ay, pero Este fastidioso Me acabo de curar Me tiene encerrado En una cuneta ¿Te vas a ir Para la ciudad Papá? Dígalo Cuidado Que quiere ir Pastera Buenísima Hombre Para algo Se la aflojé Cuidado Salgan de ahí Muchachos Que esa está ahí Muy A todo el de aflojar Las patas Las patas Y el pecho Tienen que matar Más infiel La cola, la cola No olvides picar la cola Loco La dejamos cerquita De Astera Loco Para que coman Por tres meses No Se ve que Así Marga Horrible Tú estás a comer Esa En el fibrosa Pero durísima Aunque no Aunque no Debería Bueno, no sé Con lo bien Que se alimenta El loco Se le puede Aguí a No se le puede Aguí a Chachos Está comiendo Está comiendo Que pa loco Pero el loco De alguna manera Me quitó El buffo de armadura No me está saliendo Él mete menos armadura Metió un buffo de armadura Me dio con la rata Me murió, me murió Verga Júrenlo 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 Poder debilitarla en las piernas sobre todo Hay una pierna que no tiene ablandada Diablo que exploto Ablando la otra pierna Curen Curo Curo otra vez Que mangué esta armadura Ustedes ni se tienen que preocupar por curar Mi empresa me está agarrando las mega pociones oyer Voy a tener que ir a recargarle a Flow la pierna otra vez Hay que volverla hablando otra vez Te curas No, se lo comió, se lo comió, se lo comió, primí Lo curo Lo curo Lo curo otra vez Opa, papá, tus ataques lo curan, ¿no viste? Te debilito la pata Aprovechen No Bueno, pero ¿qué es esto, pues? No sé, manu Cuidado, 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 cúrenlo Me curo, me curo, me curo, me curo Bueno, y la raten ¿Quién? Me parece Está conmigo, está conmigo, cuérdate, Luis Buena raten, no joda Buenísimo Ahuyento la raten ya Que no, no Bueno, creo que ahuyento el revil yo Alguien le pegué ¿Quién tiene el oro a pupú? Creo que cae la raten Ya la raten seguro se va Uno de los dos se va No, le necesito el revil No, le necesito el revil No, pero le metí la de la raya en la cara para asegurar Bien, esta miel me va a servir Para ser de las últimas mega posiciones Lo que sí yo hago La habilidad de la armadura del teostra Está muy buena Muy buena Sí, por eso que yo te digo Yo me la hice la alfa Porque me pareció muy buena Lo único que el loco dice Que para las gemas Y bueno Yo nada más me cambié Y me molesta Porque en estética esta vez Mira, si se le montan Los gaticos nos van a ayudar Voy a intentar montármelo A ver si tengo suerte Me le monté Me le monté Pero gato no va a hacer nada Ya, ya, ya Ahorita le van a lanzar una red La lanzaron Es él pero full Que él se va a quedar aquí un buen rato Esta red es bien fuerte Dura más que una trampa normal Ya, que le pasa Mételo, mételo, mételo Mételo, mételo LMÉ SINTA Ni cuánto le falta, host pics Burda parece Mira está fascin' pa' Ahí no, cacahuasas, ah buenisimo, es que esta en grande, priming, que yo también creí, ya esta, ya esta, joda, atrás lloró ayer ¿Dónde lloró, por? ¿Para qué cojas de WhatsApp y los tampó? Oye, a ti yo te quería matar, mi rey, pero no es el momento Alala, que salió a Worf y matarla, si no fuera por el tiempo a la Ratio, loco, que no A la Ratio le deberíamos dar un vistelo, porque no se lo ganó Si, viste Loco, que bien, me dio el manto, callado débil Joe Me dio el manto Bueno, vamos a ver que materiales pide la espada, para si hacemos esto otra vez Pero es que yo necesito la anterior a esto, de tu calzón débil Joe Ah bueno, ahorita matamos a un, vamos a hacerte la misión especial, para que, para que tenga el manto El bicho de la cadena alimenticia Ah, sí, para que vea la animación de como la encargada se le monta encima el débil Joe, loco, un vacilón Esa encargada es una dura, ya En esa misión se ganó mi respeto Pero esa animación es larga, viste Va a durar un buen rato, porque tiene que durar hasta que la encargada se le suelte Así que si quieres ve yendo de una, Prima A menos que te dé fastidio, Prima, y si no hacemos otra cosa Sí, es de pie, bueno, no sé ¿Lorita, entonces? ¿Te imaginas Luis David en Lorita, loco? Bueno, no, la verdad es que no Tampoco me lo imagino, no sé cómo sería, ¿no? Ah, y cuando jugábamos, Carlos Dutti ¿Cómo jugabas, Luis David? Yo creo que tú jugabas, bueno No, jugaba un par de veces Yo era el que rotaba el control, porque era el que perdí No, mamá, weón, todo el mundo rotaba Todo el mundo ahí que no tuviera Evo, rotaba el control, weón Yo la estaban vacilando, eran los que, los poquitos que tenían Evo, que era... ¿Ángelo? Yo tenía Evo y yo tenía eso, weón No, porque tú tuviste Evo tarde Tú tuviste Evo, ¿y para qué, weón? ¿Para Skyrim? No cuenta Ya no, me faltan varios ítems Me falta una vaina que se llama Destripadora de Devil Yo Y me falta colmillo de Devil Yo normal Mira las armaduras de Devil Yo, ¿qué pasó? Hay una que se ve más o menos, una que se ve toda el paris de la Quintadera, ¿qué es eso? O sea, hay que hacer varios de los de nivel bajo, porque me faltan 5 colmillos Exacto, hay que hacer nivel bajo, yo necesito nivel bajo también Y hay que hacer otro nivel alto, porque a mí no me dio todo Me falta eso, Destripadora de Devil Yo A mí me falta el callado de Devil Yo, lo que le va a pasar Eh, muchachos, mala mía, pero... ¿Me vas? No, no, no Bueno, le creo que me exprese mal, no es mala mía, me hace un huevo Ayúdenme a pensar, no joder Hay un, hay un monstruo, que es débil al dragón Pero era muy rápido, era un dragón anciano, que yo dije, necesito un arma de sellos Pero como no tengo ya mi katana, pero necesito algo rápido para sellarlo Me vendría bien la de Devil Yo, para sellarlo Y que tú venga más, y que tenga buen daño Porque mi katana, esa energía gigante con Xenoyive, ya no, ya no presta Porque está muy desactualizada, y para actualizarla tengo que matar el gigante de rango maestro ¿Qué monstruo era ese? Yo tengo uno de Xenoyive ¿Qué monstruo era? Vale ¿No me van a ayudar a recordar o no? Ya va, como la cosa, que tienen que mejorar Te acuerdas que yo dije en estos días, necesito un arma para reemplazar mi arma de sello dragón Porque es la energía gigante con Xenoyive, y esa ya quedó desactualizada, es lo que tú me dijiste Esa arma, ya después de rango alto, ya no sirve en rango maestro Y para mejorar la alarma más fuerte, necesitas prácticamente que terminate rango maestro Necesitas matar energía gigante y un rango no sé qué vaina Tú lo dijiste claramente, que la que te ibas a hacer de dragón era la del Valhassac Porque era mejor que la de Dracossia Ajá, pero y la de Deville Yo? La de Deville Yo, yo me la estoy tratando de hacer, y pide puro ítem de Deville Yo Me hace miedo a la de Deville Yo, vale Oye, y la armadura de Deville Yo salvaje Oye, se ve bien, tiene velocidad al comer, no sé qué mal Ah, pero le sé a comer, aquí no me cuadra mucho como la de Tirex Loco, que es esto, la armadura de Shara Isvalda, vale A la vista, la viste Parece un dios hindú Ishtara entonces Ishtara era Ishtara? No vale, mala mía, Ishtara era Milónica, sí, mala mía ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Es algo así? Ishtara Si 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 No Se Si 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 A pero era indra indra es el saque de su tiempo realmente tuve que poner indra dios para que me saliera una compañía sale una compañía y luego me salio el follo de naruto si exacto es el dios del cielo bueno tu te acuerdas que habia una armadura en el final que se llamaba indra tambien burro de yucca osea no era la yagmazukami? osea no era la yagmazukami? creo que era la yagmazukami osea la que tenemos ahorita de hecho cuando nos conectemos al llegar un manto ganas antiviento, antitemblores, antirugidos y mejora de balance no no esta mal mano mano whatsapp me lo que me moro me estaba pocheando todo empatado mano me hice un pedazo de armadura de cada persona esa habilidad yo se puede combinar con experto en herramienta que siempre tienes el manto sin cooldown pero esta herramienta puede llegar a tener el manto siempre sin cooldown claro porque tiene tan poquito que puedes cambiar entre los dos mantos y siempre tienes un manto diablo no mira pero entonces la de Shivalda vale totalmente la pena potencia los ataques de forma temporal inmediatamente después de recuperarte es que cada vez que haya misión de Shivalda deberíamos hacerla es buena la armadura de hecho y la alfa ni siquiera necesitas hacerla la beta bueno siempre es buena la beta porque puedes meter más piedra no pero pero es que ya la 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 el bono que te dio la de Shivalda ya está yuca pero también el rey a mí me dejó triste la de kaiser loco me tuve que hacer el peto un poco loco la armadura este otro está brutal pero la la beta el peto de 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 otra beta y que bueno es especial y yo busco que bueno es especial aumenta el tiro especial de la valleta perfora dragones y mil dragones que me voy a matar solo a mcdaro mira estás en la sala del gremio pero es tristísimo porque la capa del té ostras bellísima loco bellísima en cambio el peto de la otra una ñoña también en cambio de pan a la del esporio que tiene la del esporio vale permite que puedas recuperar salud más de la parte roja de la barra y la parte roja de la barra la habilidad del esporio de regeneración de vida base se te cura solo y yo como me voy a olvidar cuando me quité el arma aparte sí Sí, yo veo Ah, no, no, bestia, esta vaina No, loco, el Spurio es el matadragón, eh Yo me voy a hacer la armadura de este loco ¿Por qué no vienes hoy? Miren, voy a comer, oye, ¿no? Voy a lanzar vaina gourmet Ah, te lo juro, te lo juro que pensé que ibas a comer en la vida real Y yo, no, este primo mío, me tienes hostilado, oye Ya estoy viendo, para que estés atento Te estoy casando, te estoy casando nada más Te tienes arrecho con tu ocupadera Estás como, ¿quién es que eras, pillacito, mano? Y lo agarraba, él lo agarraba, la correa, el latigazo, el escarpín Volvíase, iba, volvíase, iba, estás así, más, estás así Venga, no jodas Ayer te lo paso porque, bueno, la lavadora tarda lavando Bueno, vas, dejas, dejas la tanda, viene, vas, llevas otro ¿Cuántos cestos de ropa tenías, loco? Primero en cuatro bolsas Huevona, diablo ¿Qué puede ser? Que mi mamá llama al teléfono local y pregunta que dónde estoy Mierda, qué nivel, ¿no? Y que le respondiste tú En los teques, le dijiste al lado tuyo Saluda Chamo, por aquí es impresionante A la final yo fui buscando Pero yo creo que no hay armadura débil, yo salvaje Está la arma más la armadura débil, yo, ¿no? Sí hay, sí hay la de débil, yo salvaje O sea, pero Sí hay, que es horrible Sí hay, yo tengo una que es débil, yo salvaje, fue Sí, sí hay, sí hay, es horrible ¿Dónde estoy? No la vi Se llama salvaje Salvaje Ah, mirad aquí ¿Qué bonito vale? Terminator Tari de la quinta era, Primín Terminator, loco ¿Y esta? Ay, con el pechito de esto De la quinta era, Primín Con la máscara está muy fina Pero ¿y ese pechito? El de la quinta era, Primín Tienes que combinar, tienes que combinarle la coraza con la Oromo Pero me hace también exagerado, no sé Muy gorda esa arma, ahora somos estos locos La boquita, ¿no? Estoy lleno de boquita Primín, te fíjate que la boquita O sea, el cinturón La hebilla de la cinturón es una carita sonriente así con dientico Y los ojitos Si yo lo más pinga es el arma, más nada Vamos a verle nada más que a ver que tiene, pero Mira, pero el bonus agotador se ve bien Mejora el nivel máximo de la habilidad bonus agotador Aumenta la posibilidad de que ciertos ataques agoten a los motos Claro, es que sí Extiende la barra afilada del arma, sin embargo, no lo hará más allá de su maxi O sea, es más o menos velocidad de comer Velocidad de comer es que no me cuadra Ah, es que se la encargada de irnos recogiendo No, 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 por nada, pero tiene pocos, tiene pocos bufos, oíste Mira la encargada recogiendo un guito, ¿qué pasó mi reina? Tan amansilla, mira como el loco se lo coge Tiene, tiene pocos, tiene pocas vainas, tiene muy pocas bufos ¿sabes para quién debe servir ese agotador? para matar Kirin es loco, para que se vende mueve me mataron a la encargada entonces mira la montadita, mira la montadita Ricky, 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 ricky esa armadura voraz es la del debillo mira ahí llega el CP, esa que tú tienes yo, ¿ya qué armadura qué? esa armadura voraz que tienes puesta ahorita es la del debillo, ¿voraz? tengo una armadura voraz ah, ya se te quitó mira cómo me ven bella, bella, yo te estaba viendo, lo único que tú estabas hablando con tu mamá yo fui a ver pero casi se han cargado todavía de montar en el hombre, ¿vale? nada, una dura, priming, una dura, va a durar rato ahí, nada más cuando se suelta es que nosotros no podemos entrar mira ¿qué yo ahí? dime ¿me diste las habilidades? mira cómo lo has hecho a casa, mira ya, antes que nada, déjame ver qué equipo tengo ya estoy bien, ¿no? todo astral, 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 ok, sí, y fin tira los objetos, también ya mete las habilidades, ¿eh? ¿qué se ve esa vaina? anonita, triángulo, Elizabeth, flexiona el equipo manto de una miel, faja de charas y balda, yermo de aviador bonos de salud, antiplagas, coño, antiplagas es yo mira, la encarga como la hizo caer en una trampa, pero que está loca no, pero antiplaga, yo no tengo antiplaga estoy viendo esa elisa, ¿qué es eso, priming? vaina de chivalda, lo que sea no, mano, me quité la dogaron, mano y me quité la dogaron, mano no, y tienes que ver, me ves Puyo, chico ¿qué se la encargamos a este? ay, si te cambia el pecho de Kirin por la de ¿tienes el culvetaro Puyo? yo es loco, ni lo he visto ah, pero no seguiste la build que recomendó el pana creo que no si se todo me está en el pecho pero él dijo que era brazales de Kaisera ah, no, pero es preferible el beta voy a ponerle más piedra del todas, todas bate, mi reina, bate ajá, pero ya va, pero es que el bufo que da la vaina no es lo mismo que tener la piedra vacía depende, depende, las piedras son mejores, o sea, hay piedras más cuatro que tienen dos habilidades exacto, exacto entonces, claro, para completar las habilidades que yo quiero ponerle, que es anti aturdimiento, no sé qué más es preferible el beta, porque yo me hice el alfa y no me cuadraban las piedras o sea, no me he dado para todo lo que quería y de qué carajo me sirve el poder latente o sea y yo tengo una piedra ampliada, ahora más cuatro que da los dos puntos de una vez ya va, ya, sí, de pana, creo que tienes razón ya va, pero y entonces, ¿siempre es mejor hacerse la beta o qué? sí, siempre hace mejor hacerse la beta si tienen las piedras loco, pero qué chimbo, qué es esto, ya va, pero ponernos estos mal equilibrados porque estoy viendo y le dan demasiadas piedras en comparación con el espacio que tiene ya va, ahí te da el mismo ufo técnica de teostra en la cita y técnica de teostra, vaina eh, ya va, pero esto es un robo esto es un robo loco, dan demasiados espacios de piedra para el puntico mísero que tienen las alfa te lo dije y no hay diferencia de armadura ni nada menos mal, yo no me echo armadura mucho de esta vaina, ya ay, pero el casco de teostra está feo el alfa así horrible está más bonito el beta está feo el alfa está más bonito lo más es el de tipo ah, es que tú me estás viendo sí, te estoy viendo bueno, tú estás viendo mira, tú estás viendo los yukes que está en la capa ajá loco, da bonus tiro especial tengo que ponerme esta paso de ser el rey a ser un, no sé el bufón de la corte listo, se bajó la muñeca vente, pa' acá muñeca bájese quieta, Luis, doyme esta vaina ahorita estoy en la capa bueno, ya pueden entrar a mis reyes ya están buenas las guayas ay, qué chingas no, es que no me la cambio no a ver, yo comí si nos ponemos la misión de muñeco la verdad que tenemos que subir por aquí como el peto que a mí se tiene antiplagas el bicho no me mete de traco cuando me escupo y de la agüita pero lo que sea 2008 de pan no mano yo me dijeron quítate la hogarón yo me cansé que mande su vestimenta es que primit no era eso que lo que era era de la armadura hogarón el rato ayudándote y te dije que más que más necesita que 10 casete no te recomiendo que tú se droga muñeca ni nada de eso pero yo sí lo quiero matar lo quiero matar rápido nada más que esta desgracia en su momento me mató cuando lo maté en el rango alto en esta misión y medio arrechel ahora lo voy a expoñetar ahora viene la venganza el que esté libre de pecado que tire la primera piedra bueno pero y entonces se me va a mover la cámara así ah te he hecho la movida cámara rapidísimo diciéndote muñeco está por allá hatiéndote muñeco väznik and eggente y dixi impacting eating negabilidad de galón eating dingi internet ending thinking tendочка in dang king desde le le tiri in tiri in tiri in tiri in tiri la solta la solta la masa tori donde se ha podido la masa toripa a masa toripa Eso, más nada, dame esa colita, 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 eso es, que me ando despacito para que me haya tiempo de cortar la tela. No, papá, sigue haciendo un trabajo manual aquí, papá, pero tío, ¿qué fue? Bueno, era la cola. ¿Se cayó la cola? No, no, ahora no. Ay, ¿por qué le huye uno? No se supone que este tipo es la amenaza y tal del ecosistema. Me está decepcionando. Con el salvaje no te veía tan contentico, ¿viste? Pero papá no se va ahí. Míralo como va por allá volando, brincando en las vidas. Sí, brincando por las piedras, lo estoy pasando por al lado aquí. ¿Vas a bajar, eh? Ay, te le veo la pantaleta. ¿A quién va? ¿A David y yo? Está bien, David. ¿Cuál es mi personal? Punta ahí está en el Yagra, se le ve todo. Es que aquí no hay donde está el palo, es muy difícil. Hay que llevarlo para donde se pesca. Qué reflejo, Adelina. Nada, lo viste el brinquete. Mira, ¿y será que se come la pasta? ¿Será que se come la pasta? Ya se lo estaba comiendo cuando llegamos Y si se hizo más fuerte Eso, responde a tu pregunta Pero voy por la cara Sin más brother, te estás aguantando mucho Oye, no le ablandaron la espalda, vale Vamos a capturar, la vamos a matar La cola, no la vamos a picar No la pique Yo, la vamos a capturar, la vamos a matar ¿Voy a capturar yo? A capturar, claro que la vamos a capturar Ay, míralo, ya está Pensé que te ibas a vengar ¿Y tú crees que la muerte es una venganza? La muerte es una bendición La muerte es la verdad La libertad para este loco Que el bofina Bueno ¿Te parece bien así ahora, Quasabi? Que no tengo la armadura de Lodogarón Mira, tú tienes el arcudromerco iris Sí, tengo el arcudromerco iris Tengo el gecko flecha Tú tienes el gecko flecha, ¿no? Esto que no No Parece, ¿sabes dónde están los gatos? En el valle de agujas Si vas de noche Te va a aparecer el gecko aguja Y un tipo de planta durípera Que da una vena que se llama piña celestial Solo aparece ahí Bueno, pero ¿qué es esto? ¿Volví para el liceo? ¿O para la universidad? Que hija le ha quitado a los monstruos, mano Hay que matar a otro Porque me dio dos colmillos nada más Y son sus Si le reventamos esos dientes Y yo que hago en estera Pero ¿por qué yo volví a estera? Si yo estaba en celiana No, el fole ven haber dado ya el manto No, el manto es el salvaje Ah, ya, un manto que te dan por hacer su misión Si Después de esto Yo necesito hacer una misión De nivel rango alto Que yo no la he hecho Bien Que te libre de pecado Es una misión Yo les digo De las últimas estrellas El buen, el feo y el barro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, tú sabes que me siento lo que sea yo La de la estrella azul ¿Cómo me la quieres hacer? También necesito matar unas vainas cortillas Mira, a mí me... Ajá, yo una duda Ah, pero vamos a entrar después de billón, ¿no? Tienes abiertas las misiones Yo voy Las acabo de ver ¿Qué pasó? Ajá En seis estrellas ¿Cuál será la que me falta, loco? Porque, ajá Difícil de tragar Dos antes, ¿no? Dos antes, ¿no? Exacto La antepenúltima No, la primera naranja No, la primera naranja Mira, necesito el cráneo del loco ya La primera naranja No me vete, ya va Pero la primera naranja Yo creo que sí la tengo completa Ajá, por eso Pero yo no A ver Mira Eh... Difícil de tragar Monstruos de ojos saltones Los pelos de punta No te verás si no te mueves La reina durmiente del bosque Animal de costumbres Las manos quietas Hay animal de costumbres ¿Eso cuál será? Erudito tímido El erudito tímido de la Erudito tímido Es que, loco El que está al lado de la Que está al lado De donde cazas a los monstruos Te parece que un signo de interrogación Dios mata un todo Ajá ¿Cómo se llama animal de costumbres? De costumbres, sí Carturón todo y cada h Desbloqueo un nuevo ingrediente En la cantina La primera vez Ambre, vete Otra está de pinga Las dos me gustan El segundo parece como un príncipe El primero parece como un... A mí me falta La siguiente a esa Siete estrellas ¿Tú la tienes completada? No Tampoco Te aparece en gris Con letras azules Exacto Bueno, esa yo no la tengo No sé qué sea que me falta ¿Cómo obtener la misión animal de costumbres? Bueno, otra vez el de video ¿No? Si, pero tienes investigación Porque yo tengo de investigaciones Pero del salvaje Si te hago una investigación de ellos Que no creo, pero Primin debería de tener Porque Primin haya borrado Haya borrado Las investigaciones alguna vez No, porque lo que pasa es que Adolfo Debe tener investigaciones pero de hace Tres meses porque se le llenaron las 400 Y nunca las borró De rango alto Y de rango bajo A ver Ya nada, bueno, no está el de billo Vale, aquí está No me la perdonan por don alfabético Oye, mira, que te parece De hecho tengo una, dos de plata Y una de oro Le la dejé marcada por si alguna vez la necesitaba Tengo tres de hecho Pero esto ya la tenía marcadito Ah, pero mi primo no tiene que matar otra vaina O había creo que un evento Un evento fino para hacerlo No sé qué prefieran hacer si el evento Bueno, dice Aquí dice que Hay un evento que no puedes repetir En cargos que ya hayas completado Que se llama Trio excéntrico El de billo es una criatura terrorística Capaz de hacer trizas con sus mandíos de la cadena No sé si esa la tienen hecha Ah, no, el de la cadena de la cadena Esa fue la que hizo mi primo, ¿no? ¿Ahorita es la que acabamos de hacer? Sí, es la que acabamos de hacer Ah, no, entonces creo que ya está todo También fuera fino a matar a un Le Shen Ese no lo hemos matado nunca Y el Le Shen es que es peluísimo Por lo menos el de rango alto lo deberíamos matar Para que me pongo a ver como es Eh, bueno, la investigación de brillo Es en yermo aguja Mira, por el erudito timio No sé dónde está, loco Está frente a donde capturas a los locos en Aster Ah, no, ese es biólogo sabio Es un erudito timio Biólogo impaciente Me coge Aquí, erudito timio Está en la guasa de investigación Ah, diablo Imagínate Diablo Diablo Esta pelu Encontrarlo, ¿no? Ah, no, paja Mentira Es el proveedor de la tercera flota No sé dónde está Ah, pero que te revisaste en la wiki Y después te dice que tienes que hablar con él, ¿no? Sí, erudito timido Ah, será que por alguna razón está Que no sé si por alguna razón está en Celiana o algo así Pisa ¿Vas a entrar en la vaina? Sí, sí, la lanzaste Aquí esperan Ok Y tú, el manus no y no Que iba a decir tu amigo Sí, pero no quise Saque la palabra de poder Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón Me arde Que no quiere que sea su amigo Lo oprimí Ay, como le salió la gemita Ay ¿Qué pasó, mi rey borro? ¿Coy en serio, entonces? Ah, loco Con la venena Pelusa Con Shara Shivalda Peina Es que puede tenerla Es igual Defensa al 5 Melicia Es que es el gran Es que es el gran Es que es el dragón Anciano Un dragón Nórdico y tal De los vikingos Un ataque De un personaje Es un ataque De un personaje De Giltin Un dragón Un dragón Este De los mitos Lo decían nórdicos Es nórdica, ¿no? Muera Celta Ah, no sé Ahora que lo dices No sé Me suena Anórdico Pero lo que me Lo que me viene a la mente Apenas lo leí Fue el loquito Que es de Cobaya Shizang El peli negro Un dragón Como dorado ¿Para negro? No sé Es lo que me vino a la mente Bueno, no sé Yo tengo El que yo tengo La imagen Es de Como lo animaron En Cobaya Shizang No, no Ni de Que no es referencia No, pero bueno Y esa armadura Elizabeth ¿Te gusta? Es una combinación De todos Mano Mira, me veo Betis Me veo trambótico Tiene Tiene falda Tiene falda Tiene falda Ah, si es la del ojón Bueno, el que matamos El ozartón Y no es una falda Hablando 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 Que ablanden Hablanden Me sirve Pronto va a decir Me sirve Me sirve Azúperse cuando diga Tío Y vainas de esas Yo ¿Sabes a quién Si se le sale Esa vaina Kritsy? Están flipando Es que ya Están flipando En culpa En el día Me dijo Vale, vale Y yo ¿Qué te pasa? Vale No, no, no No, no Pende Hablando Me molestes Los locos Hacen trabajo Mira Tú estás trabajando Oíste Que decir Ajá Hablanden Hablanden Como que yo Venga Que empiece A decir Pronto 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 Muy buenísimo Se paralizó Se paralizó Es difícil Ablandarle Las piernas Pero es bueno Porque Ahí es donde Le puedes alcanzar ¿Sabes? Los golpes Siempre Le van a ganar Las piernas Hay que tratar De darle Ahí hasta Que quede rasgado De ahora Rattion Y puta Y este Muerte A la Rattion También Así como Como el otro Vamos Ay Ay Vale No puede ser Este no es Debil Yo Loco Esta la mansilla Este es débil Yo pero en vez De hueve Como hace En vez de Debil En inglés Debil En español Que cómico Ese le voy a hacer Un sub Para el canal Va No te pasa A ti Me vas a tumbar A mi chofeo Ahora te voy a ir la cola Pocha Le te salte Para la cabeza Igual Pero que El ojito Te lo llevo Me da la chance ¿No? Porque Pero esta vez Este Erco Pero esta vez Este Erco Eso Desde acá Papá Ese ojito Me lo llevo Ese ojito Me lo llevo Se va Para el estante Yo necesito Cráneo Debil Yo Hay que reventar El cobote ¿No? Si Pero no se lo han Ablandado Igual La cola Es un item Más No sé Oye El traer Es Loco Y yo Como me le monté Aquí Con esto ¿Dónde? Es probado Pues eso Martillo Lo hice Pues eso Te le monté Y como que le activé Algo ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Qué le hice Con un botón adicional ¿Verdad? Con esto Están viendo Como estoy montando La cola Metiéndole Un vaso ¿Verdad? Está jugando No, vaya No sé Que se podía ¿Eh? Se ve Se le debilita la jeta ¿Mire? No sé Con qué botón Lo hago Oyeron Pero Hay una manera De quedar Te le montado Metiéndole Y metiéndole Golpes No el golpe Ese Debilitador Sino Nada más Golpes ¿Quién le metió Ese piedrazo? Ah, creo que es Con un bollero ¿Es cuando se le montan Pizango o pisan Triángulo? Triángulo Se le va a poner Coquit Si pisa Algo Se te hagan Y dándole Guamacito Ah, claro Como si me estuvieras Moviendo ¿No? Eso era algo Pero bueno Se acuerda A mi rey Ay, mate Unos Kelvis Mira Déjame picar A mis Kelvis Bicho feo Que los maté Sin querer No tengo que aprovechar Su piel No, 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 no No respeto Loco Estoy todo buggeado Ah, le he salido De los intestinos Vamos a colo 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 No, hombre Es tu cráneo Yo creo que no se le va a sacar El cráneo así El cráneo Que no necesitan tener cráneo Lo mejor es tener martillo O estomparlo Ahorita si lo pudieran estompar Si tuvieran piedra No tienen piedra Pero agarran piedra, chicos Oye, Primín Eso porque no te has cambiado La armadura de los dos caros Bueno, pero yo a ti Cuando yo vaya para Venezuela Te voy a agarrar No te preparas Dormido Primo, es que no te preparas, primo Te pusiste tu mega droga, primo No sé si salió ahí ¿Quién llegó ahí? Yo Yo no lo conozco Ah, no, ayer lo he esperado Hasta hora de tarde Pero nos dejaron de jugar Nunca me fue, pues ¿Cuándo ayer? Ajá Porque jugamos ahorita Guasabi Y yo bien tempranito Bien despigues En partida Yo lo he esperado ayer Para jugar Pero se les extendió El muster Junter, pues Eso es verdad Que acá acuérdate Quita, dame un poco Pero no me acuerdo muy bien que pasó Porque luego el hijo ya vengo Y luego ya no estaba Yo estaba jugando con Luis David solo Tú no habías llegado Tú estabas con tu papá Y bueno Vengo a jugarlo ahorita más tarde Y yo Y después volví Después de que iba a ser una identidad Y después volví Y dije bueno Ya estoy aquí Entonces ustedes estaban ahí Yo estaba Estaban con una empeo de la cinemática Que no sé qué Que le pudieron ayudar Que no sé qué Maric Que ahí está Estábamos terminando el juego Era el mundo final Me tardaron Ahí te lograron un pelín Maric Que me la dije Porque ya había terminado Hacerme una identidad Tampoco se le llegaba cortado Y dije man Prefiero irme a bu Era el final del juego Era el juego final Igual Igual bien también en octubre Y en octubre no nos jugamos Te jugamos Te jugamos Te jugamos Ay que triste Si no llegué Esa voz Man Si la jugamos Te jugamos Te jugamos Yo creo Me vale miedo Ni por el coño Te llegas O es huevito de miedo ¿Verdad? No No De ahí David David tiene que bajar el sótano De la casa esa Y decir Ahí está Aquí Man Mira Mira Primero ya estamos analizando El otro día Para jugar un juego Cristian Luis David Imposible 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 No De ahí Ya Yo jugamos Minecraft Lo único Yo sé que Ustedes jugaron Mucho Minecraft Cuando éramos amigos De Panunzi ¿Te acuerdas? Antes que Adolfito Aplicada La correa Y la Delgado No apliqué nada Yo no apliqué nada Me está muriendo Me está faltando El respeto Vengueme Bueno El viernes Bueno No sé Señor ocupado Pero Si algún día Llega Está libre O estaría A jugar Fantasmofobia Que ahora Ahora sí me corre ¿Sabes? Ahora Ahora ya no me va A 10 FPS No, pero no quieren jugarlo Ahorito Ahorito Pregunta Sí Vamos Vamos a ver Vamos a ver Ahorito 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 Dejamos más Estamos matando a un muñeco Aquí Y ahí dice Coño Lo esperé No jodas Que desorganización Es que yo no sabía Si Cristina Vení Porque yo también Quería como que variarlo ¿Sabes? Sí Sí Yo no he quedado mal Yo he venido todos los días Ayer leímos muy duro No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 En 10 semanas Tampoco Estamos llegando Nosotros Ah, no En 10 semanas Ustedes En 10 semanas Ustedes Tampoco llegan Mira Para capturar Para capturar 10 semanas Yo no he estado Pero Espero que esta semana Sí, viste Porque yo tuve vacaciones Cacahuas Bueno Esos videos Se editan Solo Bueno Adolfo Vamos a poner Tus videitos Por encima De tus primos Bueno Mira No tengo Trampo No tengo Trampo Ah, no Bueno Tampoco Ya la hice Ya la hice Ya la hice Bomba feo Bomba feo Bomba feo Bomba feo Ah, está gritando Lancenla Ya cago así Hombre Cazador 5G Loco La rat ya vino A gritar Para que no te agarre No se lo lleve No Se está llevando Leve Que mal Será que Será que Para cuando Juguemos El Rai Cristiancito Se va a llegar A conocer Que fue usted Junto O tampoco De que A cuatro De comprarlo No Pero Creo que jugamos Cristian y yo Fue a Kingdom Bien Ahora King Mira No me dieron Ni un colmillo Adivina Cuyo Me dieron El cráneo Verga Me dieron El más pequeño Fino Cráneo Y tres colmillos Ya está listo Hecho Mano Ya No Tiene que Entonces Hace un cartillo Dragón Mano Lo que me está Ensinando usted Tu 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 Tiqui Tiqui Tupum Pimpum Bueno Pero ahorita Ahorita viene Llorita Porque Cristian Es ¿Cómo es que se ve? ¿Qué se dice? Inpevisible Lo se va a estar ahorita Lo se va a ir No me vamos a ganar El lorito ahorita Y ya De que Decrate que el muñeco Se nos vaya otra vez Porque así anda Feuro Y ayer Graciosamente Si duro Uro Bien Es Bien Bien Ya 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 Déjame Cerrar aquí Despedirme Bien ¿No te ha pasado En la computadora Que se te laguea Todas Como si se te bajaron Los FPS Pero en toda la computadora Y tienes que reiniciarla? no no me pasó dos veces ya marco y verga pero muero ayer por esa mierda y resolviste el monitor que se te apagaba la pantalla pero le shooting con el obs estudio loco pero para sacarme los ojos al final no era lo que yo te pasé no no fue el fix no sé yo después lo acomodé yo después bajé el fix original de su sitio original y yo la desactivé pero lo que más me jodió es que no sé ya no sé que yo ni me acuerdo de qué te hablé esa vez no me acuerdo si te estás hablando de un buco de otro el fondo de pantalla negro ya me estás hablando que se ponía la pantalla en negro no es el fondo de pantalla que se me la pantalla si la veo normal si hiciera decir a la mierda es que la desactive más nunca me me puso la pantalla en el fondo de pantalla en negro este lorito entonces me guardará aquí loco hasta la próxima se me vuelve a la dios bye bye si yo leí y 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 Gracias por ver el video.